El transporte público anuncia movilizaciones como una forma de reclamo. Piden el incremento de los pasajes. Más detalles con nuestro compañero Gery Pozo a propósito de este tema. Gracias, buenas tardes. Y el sector del transporte público anuncia paro el día de mañana para conocer más detalles junto a don Lucio Quispe, secretario general del sindicato Eduardo Avaroa. Don Lucio, buenas tardes. Bueno, buenas tardes. Ayer se ha llevado a cabo la reunión de varios sindicatos de la OIAD y también de la Interciudad que lamentablemente hemos visto con mucha preocupación y hoy ratificamos esa preocupación cuando hemos recibido una respuesta de parte del Ministerio de Finanzas, dice lo mismo que nada. O sea, ellos lo toman, el decreto 4206, el 4248, encima de la ley 1294. Es nuestra preocupación. No tenemos una respuesta concisa. Nos dicen lo mismo, casi lo mismo. Y nosotros realmente estamos muy preocupados en este tema. Y son cinco demandas las que tiene acá. Estamos unidos varios sectores de la OIAD. También se han adherido los taxis, radio-taxis, choferes asalariados, que este tema...